¡Otman! Yo vine a Estados Unidos en el 92, por ahí. Yo salí de Cuba con mi padre y mi madre, soy el único hijo. O sea, casi toda mi vida, desde que yo nací, tengo mi cabeza que de un día para otro, inculcada por mis padres, ¿no? Que siempre estábamos a punto de irnos. Producto de la situación en Cuba, de la dictadura de Fidel Castro y del gobierno. Era bastante niño, pero siempre en la casa se comentaba mucho acerca de las condiciones políticas del país, acerca de todo lo que estaba ocurriendo. Mis padres siempre oyeron la voz de los Estados Unidos y oían radio oculta. Mi abuelo fue preso político en Cuba y estuvo 18 años preso en la cárcel. Él fue uno de los que le llamaban los plantados, las personas que se mantuvieron firmes a sus ideales. Salió en el 78 de la cárcel. Yo siempre estuve muy consciente de lo que estaba ocurriendo afuera, entonces uno tenía que vivir como una doble vida. Y todavía casi todos los cubanos cuando salen a la calle se ponen una máscara. Entonces, dentro de la casa se comentaban muchas cosas que estaban ocurriendo en el país, pero afuera no se podía decir nada. Pero siempre hay esa sombra del gobierno que de una manera u otra te va a afectar. Mi abuela tocaba el piano. Entonces ella me empezó a enseñar lo que fueron las notas y eso. Remy fue solo así. Pero aprendí muchas cosas básicas con mi abuela en ese aspecto. Empecé a agarrar la guitarra y empecé a tocar más la guitarra. Empecé a desarrollarme como compositor. Y entonces como que, nada, me di cuenta que podía escribir canciones. Por ejemplo, esta canción que se llama Baila, tiene que ver de una manera u otra como el espíritu ese del cubano que aunque esté en baja siempre va a estar, tú sabes, joder y joder como decimos nosotros. Y esa sonrisa caliente baila, nena baila, quiero abrazarme a tu cintura y llevarte hasta la luna. Nena baila, nena baila, con mi ritmo y tus caderas, soy feliz la noche entera. Cuba de una manera u otra evoluciona año tras año y es una evolución enfermiza. Esa es mi opinión. O sea, Cuba de repente se frizó en el tiempo. El único problema que tiene Cuba es Fidel Castro. Un día que todo el mundo está esperando, o sea, que lo ve en el futuro, ¿no? Y dice, no, todo el mundo habla, no, porque el día que caiga Fidel, no, el día que caiga Fidel. De repente ese día parecía que estaba aquí. Yo no le deseo la muerte a nadie, a ningún ser humano, no, pero de repente como que se vislumbró una pequeña luz así como que no lo podía creer, ni mucha gente tampoco lo podía creer. Entonces te empiezan a pasar muchas cosas por la mente, ¿sabes? Cuando te fuiste de Cuba, ¿sabes? Cuando tú eras niño, todos los comentarios, tus abuelos, todas las personas aquellas que de una manera u otra no están aquí. Entonces es todo como un corte en la cabeza. Si algún día aquello está así libre donde puedas tú viajar y salir, entrar y salir, como que ya se quitó esa nube, ¿no? Que está ahí que impide a que todo el mundo vaya por ahí, ¿no? Entonces es como que un sentimiento de alegría, pero a la misma vez como que incertidumbre, porque lo que viene es una incertidumbre. Tú no sabes realmente cómo va a acabar aquello. No sé, cómo el cubano va a funcionar en una sociedad ya más libre, donde ha estado cohibido por tanto tiempo. ¡Suscríbete al canal!